¡Suscríbete al canal! La relación productiva, después de la tesis 2, relación sujeto-naturaleza, con la relación práctico o social, que se establece entre dos seres humanos, los griegos denominaban praxis, que aunque puede usarse para significar simplemente acto, la praxis, tiene principalmente el significado de acto dirigido a otro ser humano. Bueno, ese cara a cara, como hablan los semitas, o es decir, un sujeto a otro sujeto, yo pienso que hay menos algunas relaciones que son sin mediaciones con la naturaleza. Por ejemplo, primero, nacemos en el seno materno, quiere decir que nacemos dentro de alguien, y la primera relación del ser humano es sujeto-sujeto. Entonces, toda la teoría del conocimiento, que es sujeto-objeto, parece primera, no es primera, es segunda, porque primero somos un feto dentro de alguien. Y por eso Levinas dice, una piel dentro de la piel. Y yo decía, ¿qué está significando? Y estaba con nosotros una compañera que es profesora ahora, Silvana Rabinovich, y estaba ahí con su primer hijito en cinta, ahora ya tiene 15 años. Y entonces digo, ¡ah! La piel debajo de la piel, es lo que te está pasando, Silvana. Tienes una piel debajo de tu piel, que es un niño que está surgiendo. Va a ser un teo grandote ahora, pero era chiquito. Somos mamíferos. De tal manera, que la relación práctica es anterior a la relación con la naturaleza. Miren qué interesante, en Santo Domingo, la gente de origen africano, cuando nace un niño, hace dos cosas. Guarda el hilo umbilical en una cajita, o la entierra en el suelo. Pero no saben por qué. Entonces, llegó un africano del África, como el padre ante el hijo, porque el africano del África es la cultura bantú. Y nuestros pobles esclavos les armaron su cultura. Y muchas veces hacen cosas y no saben por qué. Y entonces, el africano dice, ¿usted sabe por qué usted pone en el hilo umbilical del niño que nace en una cajita? Porque en África, cuando alguien no está en su tierra, pone el hilo umbilical en una cajita. ¿Para qué? Para cuando vuelva a su tierra, la planta, el hilo umbilical en la tierra. Ahora, ¿ustedes saben por qué? Ah, miren la cosa. El niño vivió gracias a su madre por el hilo umbilical. Pero cuando nace, ¿quién es su madre? La tierra. Es la que le va a dar alimento. Entonces, trata a la tierra como su segunda madre, igual que los indígenas que le llaman la pachamama. Miren qué relación distinta a la naturaleza, que no es explotable, si no es mi madre. ¿Cómo voy a comprar y vender a mi madre? Dice un indígena. Voy a vender la tierra. ¿Cómo voy a comprar la tierra? Porque es sagrada. Esa es la enseñanza. Bueno, primero en relación sujeto-sujeto. Y entre los pueblos semitas, los palestinos hoy, expresan esa relación práctica con una palabra y una categoría que los griegos no conocieron. Y la filosofía tampoco. O es decir, la relación sujeto-sujeto, sujeto-sujeto, directamente, sin mediación. Se denomina cara-a-cara. Cara-a-cara. Y ahora no lo voy a escribir en griego. Ahora lo voy a escribir en hebreo. Que se dice panim el panim. Se escribe así. Panim el panim. ¿Hay alguien que escriba hebreo? ¿Tú? ¿Qué tal está escrito? Correcto. En buena caligrafía, moderna. Estuve dos años en Israel para algo. Bueno, esas categorías no conocieron los griegos. Porque ellos también tenían la naturaleza como físis y como experiencia originaria. Pero los pueblos semitas, la experiencia originaria es la otra persona. Cara-a-cara. Y en mi filosofía de liberación es, o erótica, varón-mujer, la relación. Y ahí entonces está la gran poesía Shirashirim, que dice así. Que me bese con los besos de su boca. Eso es el cara-a-cara erótico. ¿Y por qué el beso con la boca? Y por qué el labio es una interioridad exterior. Es una mucosa que sale. Y es muy sensible. Entonces, unir dos labios, pues, es tener una experiencia del otro. Esto los griegos no lo conocieron de esa manera como los semitas. Eso es la economía perfecta. Miren qué bien que está el feto. Está ahí, bien cómodo, acurricadito, caliente, alimentado. Nadie le hace mal, si es que la madre lo cuida. Es ideal. Después va a tener que salir a la luz del mundo. Va a tener que respirar. Y para que respire, le dan un golpe así. Respira. Y dice, ¡ay, ya cómo se está recibiendo el pobre! Y se empieza a abrir a la luz del mundo. Ahí está Heidegger, mundo. Pero antes del mundo, Heidegger no descubrió que había un mundo intrauterino que no estaba la luz. Si no, no había luz. Porque no había ojo. Entonces, no era una ontología de la luz, idea, ser, griego. Sino que era una ontología del sentir y de la pura emotividad del feto. Me gustaría que alguien haga una tesis sobre la experiencia empírica intrauterina. Y ahí ya empezamos. Y ya empezamos a constituir nuestra subjetividad. Y si nuestra madre come mal, porque es pobre, nosotros ya vamos a tener problemas. Si nuestra madre está tensa, nuestro sistema nervioso no se va a constituir tan bien como debiera. Claro que cuando nazca, si además me dan una paliza y no me quieren, pobre de mí, ya estoy de más en el mundo. Y después voy a tener que pagarme un psicoanalista para poder normalizarme. Pero si mi madre me cuidó y quiso tenerme, y mi padre también, el mundo se me abre de otra manera. Y entonces va a empezar la económica. Que voy a tener que trabajar para comer. Y no como el feto que no trabajaba, era ideal. Comía sin trabajar. Y sin trabajar. Tiempo de trabajo cero, va a decir Marx, para el reino de la libertad. Ah, pero si el feto no trabaja nada, está en tiempo de trabajo cero. Por eso que algunos esquizofrénicos, autistas, cuando al mundo le es tan terrible, se cierran sobre sí y se ponen en su cama en posición de feto. Como diciendo, me gustaría volver al origen. Ahí tenemos la económica, arqueológica, perfecta. Bueno, eso es una relación práctica. La relación sujeto ante otro sujeto puede ser al menos de tres tipos, he dicho. Una es la erótica, barrón-mujer, la originaria. Segunda, padres-hijo, la pedagógica, Pablo Freire. Y luego, hermano-hermana, la política, y ahí está la económica. Son las relaciones entre seres del mismo tipo. Y ahí está la política y ahí está la economía. Pero lo único que, como les digo, la política es la relación sujeto-sujeto. En cambio, la económica es la relación sujeto con el otro sujeto a través del producto, del trabajo. Yo le puedo regalar al otro algo. Es una económica. Le he dado algo. Que unas flores. Y ya les decía, ¿qué son las flores? Son los órganos sexuales de la planta. Les regalamos al otro. Son muy bellas. Entonces, se los regalo. Se los regalo al otro o a los dioses. Pero, puedo también robárselo al otro. Otra relación posible. Puedo vendérselo o comprárselo. ¿Se dan cuenta? Ya estoy en una relación práctico-productiva. Y la economía va a estar ahí dentro. Entonces, la segunda relación práctica, bueno, es la pareja. La tercera es la pedagógica. Y por último, 3.2. La relación práctico-productiva o económica. Ser humano, producto, ser humano. Y digo ser humano y no digo hombre, ¿no? Hombre ya no funciona porque se confunde con el varón. Y entonces, la mujer con razón va a decir, bueno, nosotros también somos hombres. Pero en el sentido ser humano. Entonces, no puedo usar la palabra hombre. Hay lenguas que sí. Por ejemplo, alemán dice Menschen. Que no es varón ni mujer, sino ser humano. Entonces, a veces hay que traducirla bien. La relación económica, práctico-comunitaria y productiva de los satisfactores necesarios para la vida se establece ya en los canes, en las tribus y en las pequeñas aldeas y en las pequeñas aldeas del paleolítico. Hace 150.000 años, el Homo sapiens tiene ya relaciones económicas. La compleja estructura de la economía va a ser entonces el cruce de una relación práctica con una relación productiva. Y hago ahí, en el esquema 3.0.1, un esquema. Y ese esquema lo hago muy simplemente. Hay un trabajo vivo. Trabajo vivo uno y trabajo vivo dos. ¿Por qué trabajo? Ya lo expliqué. Si en la política el ser humano es sobre todo voluntad con respecto al otro y se ejerce esa voluntad desde el poder y la creación de instituciones políticas la relación del ser humano económica es como trabajo. Porque justamente va a producir el producto y lo va a poner a disposición del otro. Por eso un mal le va a llamar al sujeto económico trabajo vivo. Pero le llama trabajo vivo. Y eso es lo que a mí me interesa. Que es vivo. Y por lo tanto la vida es el punto de partida. Y el punto ha llegado de una económica originaria y utópica. Tenemos que reconstruir una economía para la vida y no para el aumento de la tasa de ganancia. Y ahí están los criterios normativos para superar el capitalismo. En las tesis 14 y 15 al fin del semestre. Entonces el trabajo vivo actualiza su actividad como trabajo con respecto a la naturaleza y usa, claro, medios de producción. Usa al principio el hueso de un ser humano y lo usa con un martillo, el fémur. Pero después construye un hacha de piedra. Y entonces usa la naturaleza para modificar la naturaleza. Y va creando medios de producción. Acá están las técnicas artesanales, hasta la supertecnología, hasta el mundo computarizado, electrónico en el que estamos viviendo, que es una revolución material, posterior a la revolución industrial, que produce el mismo tipo de cambio que hizo la revolución industrial. Entonces estamos ante un cambio gigantesco. Y entonces de esa naturaleza sale un producto y de ese producto después, y ahora recién, vamos a ver cómo, ese producto es intercambiado con el otro sujeto porque le va a dar algo al otro y el otro va a tomar la posición de dos y le va a dar a su vez algo. Entonces entramos en lo que vamos a llamar el mercado. Y el mercado no es capitalista. El tianguis es el mercado azteca. Y entonces hay mercado desde que hubo dos clanes que empezaron a intercambiar sus productos. Quiere decir que es antidiluviano, como diría Marx. Entonces el poner el producto en el tianguis transforma el producto en mercancía. Vamos a ver cómo. El mero cambio lugar. Si lo hago en mi casa, en mi carpintería, a la mesa, saco la mesa y la pongo en el tianguis, aquí era el producto y allí era la mercancía. Y la mercancía es tan vieja como el intercambio humano en los clanes. Y también hay dinero. El dinero azteca era un puñado de cacao. Entonces la mesa valía 200 puñados de cacao y un par de zapatos 50. ¿Cómo lo iban midiendo? Por la práctica. Entonces ya tenemos ahí las categorías económicas, pero desde lejos, antes del neolítico, antes de las ciudades, ya tenemos estos elementos. Entonces vamos a tener que empezar a pensar cada una de estas categorías desde un punto de vista ético, antropológico, filosófico y económico. El ser humano, originariamente, tesis 3.25, y por tendencia genética, no solo no es narcisista ni egoísta, como nos dice Hobbes, Locke, y qué decir, el pensamiento económico neoclásico. Cada uno lucha por el self-love, por el amor así, dice aún Adam Schmidt. Y hoy se enseña en cualquier facultad de economía, aquí al lado, empiezan por eso. Cada uno de nosotros somos individuos que luchamos por nuestros intereses y entramos en competencias con el otro. Es un modelo. Es un modelo ideal. Voy a mostrar que es un modelo fetichista que se construye para fundar el capitalismo y sale del capitalismo. Es lo que en lógica se llama un círculo. Quiero probar algo, saco los elementos de ese algo, los planteo como modelo, ¡oh, milagro! Explica ese algo. Y si lo saqué de ahí, compañero, ¿cómo nos va a explicar? Eso es la economía en sus principios. Después se desarrolla como ciencia matemática sobre muchos aspectos secundarios. Pero las primeras definiciones están en las cuatro primeras líneas de cualquier tratado de economía y eso todos lo aceptan. Somos individuos egoístas que competimos con los otros. ¿Qué les dijo a ustedes? No existe el individuo egoísta como principio. Si fuera así, vuelvo a repetir, esa especie hubiera desaparecido hace cuatro millones de años. Sería una especie contradictoria. Serían lobos que se comen a los lobos y después en la segunda generación no hay más lobenos, se acabó la especie. Por eso que los lobos no son lobos. Como piensa Hobbes. El hombre, el lobo del hombre. Nada, el lobo, jamás comía un lobo. Miren cómo los trata, los lamen, los cuidan a las crías para que después el grupo se defienda. El ser humano igual. Somos comunitarios. No podemos ser egoístas. Lean Varela, el gran neurólogo, y les va a demostrar que cerebralmente somos comunitarios y lingüísticamente somos comunitarios y no podemos vivir sin la comunidad. Además, hay varón y mujer. Ya ahí tenemos una comunidad originaria. El otro día vi una muy bonita consigna en uno del Yo soy si tú eres 132. Pero no sabían que habían tomado el título del libro de Hinkgelammer. Ya se ha hecho propaganda popular de un pensador. Yo soy si tú eres 132. Saquémoslo de los 132 y es Yo soy si tú eres. Porque si tú no eres y yo tengo que prender el fuego ¿Quién me da a mí el cerillo? La fábrica de cerillos. Y bueno, eres tú. Si tú no eres, no prendo el fuego. Y si tú no eres trabajador eléctrico yo no prendo la electricidad tampoco. Y yo dependo de millones de tú eres para poder ser. Somos comunitarios. Ahora, esto es tan obvio que ustedes dicen profesor, no pierdas más el tiempo. No me digas estupideces. Las obviedades más obvias son las grandes verdades. Y esas cosas son negadas por la gran ciencia de Harvard y el MIT. Massachusetts Institute. El mismo Chomsky no lo tiene muy claro aunque es anarquista. Porque también desarrolló un sistema lingüístico genético neuronal que creyó que era de las neuronas la gramática. Y no era. Era comunitario la gramática. Era también producto comunitario histórico. Así que el propio Chomsky todavía era moderno y tenemos que corregirlo. Bien. Marx no. Porque ya van a ver los hermosos textos y él va a llamar y ya lo he dicho pero lo vuelvo a decir. Marx llama a este decir somos individuos que cada uno ama su objetivo y compite con los otros. Marx le llama estas robinsonadas por el Robinson Crusoe. Pero vuelvo a repetir Robinson Crusoe hablaba escribía sacaba todos los objetos técnicos de su barco y cuando vio unas huellas que fue de jueves supo quién era que sí que no había nacido solo se había perdido. Pero pensar que era un solitario que construía el mundo todo eso es un esto una robinsonada y es un nuevo mito y la ciencia se funda sobre un mito lo malo es que a su vez es errado porque hay mitos que dan en la tecla y son correctos. Eso es un mito fetichista. que venga un economista a decirme que no que los orígenes de Adam Smith y hasta Friedman y Hayek tiene una antropología una ética y una concepción de la historia que ese economista es un buen economista matemáticamente hablando es un ignorante desde un punto de vista filosófico histórico antropológico ético y muchas otras dimensiones. Lo digo fuerte para mis compañeros de la facultad de economía. Entonces la economía originaria fue una economía de reciprocidad era una economía donde cada uno producía para la comunidad y la comunidad se repartía los bienes y entonces había una gestión de lo común todo era común pero no como comunismo ni como propiedad no había ni sentido de la propiedad porque propiedad es poseer a alguien un sujeto con exclusión de los demás y acá no había exclusión sino que había una gestión comunitaria de lo común que no es ni público ni privado lo público va a ser la gestión estatal de lo común y lo privado la gestión privada de lo común pero lo común es anterior y es lo que hay que volver a tener sentido porque así como tenemos que cuidar la naturaleza tenemos que cuidar lo común y el capital no sólo explota el trabajo humano sino que también va a explotar la riqueza común de la naturaleza entonces mira me adelanto al tema hay unidades de energía significa el esfuerzo que yo tengo que hacer para levantar un litro de agua a un metro el esfuerzo que tengo que hacer y las energías que gasto se va a llamar unidad de medida de energía un ser humano trabaja una hora y más o menos utiliza 630 de estas unidades de energía si yo le pago dos dólares por una hora está barato y agarro un barril de petróleo el barril de petróleo dicen cuesta cinco dólares su extracción y se vende a 100 ganó 95 fantástico y lo que le robó a la naturaleza la energía que tiene un barril de petróleo levantando un metro un litro de agua mi brazo valdría a dos dólares por hora que está barato 7200 dólares si yo tuviera con mi cuerpo gastar la energía que produce el petróleo un barril usaría como 3000 horas y eso se lo he robado a la naturaleza gratis habían pensado no y los economistas tampoco voy a decir no solo van a crear un valor como lo veremos sino que además utilizan energía natural sin devolverla a la naturaleza para que la vida pueda ser perenne se acuerda que Kant habla de la paz perpetua si no hacemos más guerra que tenemos que hacer pues tenemos que negociar la paz y entonces pensar una paz perpetua nunca más guerra es un principio democrático porque si no gano por la guerra como voy a ganar discutiendo y llegando al consenso los norteamericanos país democrático hacen puras guerras ¿por qué? porque dicen usted haga esto no quiere no llega al consenso le hace una guerra y eso es irracional y no es democrático pero ellos hacen democracia para adentro a medias ya se les levantó los occupies que hablan del 1% contra los 99 ya no se la creen tanto pero afuera han hecho guerras siempre y el capitalismo va a usar la naturaleza y la va a explotar y es lo común de la humanidad no del señor capitalista que se hace rico explotando naturaleza y el pobre como no tiene instrumentos tecnológicos no lo puede explotar entonces hay que decir que muy poca gente se apropia de lo común y los demás se quedan sin nada pero lo común ahora es propiedad privada y es exclusión de los pobres quien creó toda esa teoría del derecho estamos en la política ya no en la economía hay la determinación política de la economía hay el liberalismo Hobbes entonces la ideología política y la ideología económica van de la mano y una determina la otra vamos a ir viendo ¿cuál es primera la economía? no mutuamente se determina no hay infra y supraestructura es más complejo entonces somos comunidades y somos comunidades de trabajo que producen satisfactores para las necesidades tesis 3.4 la tercera determinación del valor el valor de cambio ahora entra el valor hemos dicho tiene valor de uso o mejor dicho los bienes o los satisfactores tienen valor de uso su utilidad para cumplir una necesidad entonces se transforma esto como en una trinidad en tres por una parte el bien y el valor tiene una determinación que es el valor de uso en abstracto su utilidad ¿qué significa eso? su consultividad es consumible voy a decir consumo la manzana alimenta y por lo tanto cuando como reproduzco la energía y los elementos necesarios en metabolismo para permanecer en vida eso es el sentido del consumo es la consumptividad pero además el valor hemos visto que cuando el satisfactor no existe tengo que producirlo y a eso le hemos llamado la productualidad que significa que el valor es producto del trabajo humano y objetivo vida en él ahora vemos la tercera que el valor también puede ser puesto en relación con el producto es puesto con mercancía en relación a otro sujeto y esta relación al otro coloca el producto en relación ya no es un producto absoluto que se consume sino que se intercambia y entonces el valor se manifiesta dice Marx la productualidad útil es la sustancia de paso más o menos oculta pero aparece en el mercado cuando la pongo en relación si no lo pongo en el mercado no aparece el valor de cambio porque si el plan produce el valor y se lo come en la autoproducción y autoconsumo no tiene valor de cambio ese producto es decir que es por el mercado y el intercambio que aparece ese aparecer es fenomenológico la esencia es la productualidad útil lo oculto lo que está detrás la sustancia en el sentido Hegel de esencia pero lo que aparece el fenómeno es cuando lo pongo en relación y entonces el valor de cambio el valor de cambio no lo tiene el producto como producto ni el producto como útil sino el producto puesto en el intercambio con la otra persona quiere decir entonces que adquiere un sentido práctico el producto del trabajo humano puesto en la realidad objetiva como un satisfactor antes inexistente cuando se lo intercambia por el producto del trabajo de otro ser humano y en el clan se puede hacer eso o en el tianguis uno produce flechas y otro produce maíz y entonces pues lo intercambia adquiere en la relación en acto la cualidad del valor de cambio si no se relaciona no tiene valor de cambio es como decía Marx el vestido en tanto me lo pongo actualiza el valor de uso pero si lo tengo colgado en el ropero se lo comen las polillas pues no tuvo nunca valor de uso o mejor nunca lo actualizó fue valor de uso para las polillas pero lo único que las polillas no constituyen el valor de uso sino que instintivamente se lo comen no como valor de uso sino como un satisfactor directo al estímulo entonces habría que ver la diferencia entre el consumo de la polilla y mi consumo de el vestido y la actualidad del vestido es ponérselo y entonces pues se equilibra la temperatura con el medio porque soy un ser que tiene calor o frío si no tuviera eso pues no tendría vestido y por eso que los primeros vestidos fueron piel de animales o es decir pieles más resistentes al frío sobre todo porque en el lugar de origen allá por Kenia 28 grados de promedio pues no hay vestido la gente va desnuda a qué vestirse no tiene ninguna utilidad y por eso que en el Caribe Colón los vio todo desnudo y dijo como si hubieran pasado cinco horas de Adán y Eva y es verdad estaban en buen estado de temperatura no necesitaban tanto vestido el vestido va a equilibrar la temperatura después de usarse empieza a ser ya un uso cultural también erótico y al fin aún en las regiones más cálidas el ser humano usa vestido y a veces súper vestido los taurex tienen unos mantos tremendos negros y solamente se le ve los ojos porque en ese caso el vestido les impide que el calor les pegue y sin embargo es negro y el negro trae el calor en fin tengo que preguntarle a un taurex por qué usa vestidos negros pero la cosa va por ahí entonces hemos visto rápidamente los tres determinaciones del valor y va a ser muy importante porque les digo para anticipar capital no es más que el pasaje dialéctico del valor por las distintas determinaciones del capital veremos en su momento y esto se le pasa desapercibido a todos los economistas capitalistas porque no tienen concepto de valor como Marx y por eso no pueden ser una ética radical sino una ética solo del mercado una ética del mercado dice no robes al otro pero no se dan cuenta que puede haber un robo que sea anterior al mercado que sea producido en la producción y eso no tienen categorías entonces se les pasa desapercibido la estructura injusta maligna perversa fetichista del sistema no tienen categorías para verlo es como si dijéramos no tienen un lente de infrarrojo para ver en la noche y entonces ven todo oscuro si se pusieran un lente verían en la noche eso es lo que hace Marx ve categorías ve realidades que su marco categorial le permite de ver pero si yo me lo saco no veo nada y entonces oculta la esencia del capital y del robo que sistemáticamente sufre la humanidad otro pasito el dinero o la cosa con valor equivalencial no se puede hacer un intercambio entre los productos puestos en el mercado como mercancía por su contenido de utilidad concreto la mesa sirve para colocar objetos a una altura cultural y en nuestro caso occidental es bastante anatómico porque según el tamaño del perroné y del fémur las mesas tienen 70 centímetros pero había un diseñador de cocinas y estaba yo en la escuela de diseño y decía en general las americanas son un poco más altas el ombligo de la americana tiene casi 80 entonces si yo hago una cocina como la americana pues a una mexicana antes ahora ya va creciendo le quedaba alto o es decir la altura de las cosas es cultural además hay gente que se cruza de pie y come su café a 30 centímetros entonces la mesa es más bajita la mesa es una superficie plana resistente donde se ponen objetos a una altura cultural ¿cómo cambia una mesa con zapatos? si los zapatos sirven para independizar esa parte tan sensible de la planta del pie para nosotros porque usamos zapatos pues la humanidad ha vivido la mayoría de su tiempo descalzo y entonces hacía una piel dura como un cuero y ya no necesitaba zapatos pero nosotros sí entonces ¿cómo cambia un zapato por una mesa? no se puede cambiar porque son dos contenidos completamente diversos necesito ahora una unidad de medida y entonces la unidad de medida del valor de cambio de cada mercancía puesta en el mercado es lo que se llama el dinero y el dinero es antiquísimo y sin embargo hubo una utopía socialista que pensó eliminar el mercado y eliminar el dinero y por eso que al comienzo de la revolución rusa se puso todo el poder a los soviets y se pensó casi en el ideal anarquista de eliminar las instituciones pero se pensaba que el mercado y el dinero eran capitalistas y son antidiluvianos o es decir vienen desde el origen y se quedará hasta el final entonces ahí ya empiezo a hacer cuestiones de alternativas futuras ¿hay que eliminar el mercado en la sociedad futura? no creo hay que eliminar el dinero tampoco creo pero Proudhon propuso que se eliminara el dinero pero con pura apariencia porque entonces ¿cómo se pagarían las cosas? él decía por una medida horaria yo trabajo ocho horas me dan ocho bonos yo voy al pan y le digo un kilo de pan 45 minutos y pago con 45 minutos y luego un auto son 1250 horas de trabajo y pago con horas de trabajo y Marx en los Grunt dice al fin y al cabo es lo mismo porque sea bon horario sea dinero es dinero además ¿quién fija el precio de los productos? y entonces dice el banco que fijara los precios y también el valor de la hora pues sería el papado de la producción y la distribución y eso es el estalinismo y Marx anticipó no puedo fijar el precio así nomás de los productos la cuestión es muy compleja y tampoco voy a poder eliminar el mercado pero yo puedo superar el mercado capitalista pero el mercado surgió antes del capitalismo y lo habrá después habrá dinero antes del capitalismo y después hablar valor de cambio antes del capitalismo y después el asunto es qué tipo de sistema se podrá crear para que la explotación del capitalismo sea superado entonces como se hizo un producto o un satisfactor pero siempre el producto al fin hizo que su valor de cambio me diese el valor de cambio de nosotros entonces el valor del cacao me di el valor de cambio de todos los productos eso valía para una sociedad donde había cacao chocolate que surgió en México el chocolate pero con sal y por eso el mole y todo el mundo se horroriza en el extranjero como chocolate con sal eso es horrible claro es porque en México no había azúcar eso vino de Indochina en el siglo XVI había sal entonces parece que hasta tenía que ver con los sacrificios humanos el mole bueno pero en fin hay que ver los arqueólogos qué es lo que dicen de todas maneras había chocolate aquí pero no había en Brasil ni había ninguna otra parte del mundo ese era un dinero muy mexicano pero no era un dinero mundial el primer dinero mundial que valió para la China la India el África Bantú y todo el primero en la historia fue la plata de las minas de México y de Bolivia de Potosí Huancabélica y demás fue el primer dinero que se aceptó en Europa en el mundo Bantú en la India en la China y la calle de la moneda hacía una moneda según el peso de la plata y por eso le llamamos peso y esa moneda de plata mexicana y peruana y caica fue la primera moneda que fue aceptada en todo el mundo ¿por qué? porque era un producto del trabajo humano por lo tanto era un producto primero y también era una mercancía también se vende la plata para hacer alhajas lo que pasa que en la cultura indígena poco servía la plata y el oro le decían más bien el excremento de los dioses porque era bellísimo pero no servía para nada era para hacer alhajas y cuando Durero que era un detallista tremendo en Nuremberg hay que ir a ver las cosas de aquel grabador del siglo XVI vio unas alhajas que de cortés pasaron mano y llegaron hasta Alemania y vio una alhaja azteca no pudo creer lo que veía dijo nunca he visto algo hecho con tal detalle minucia y preciosura pues si trabajaban fantástico el excremento de los dioses no servía para nada pero la plata y el oro tienen características físicas que le permiten si transformarse en una mercancía que tiene un valor de cambio universalizable ¿por qué? porque no se oxida y entonces al no oxidarse no se destruye tan fácil además cuesta muchísimo tiempo el producir un kilo de oro mire pepitas chiquitas que por ejemplo en el Caribe como nadie las había sacado en los arroyos del Caribe se encontraba oro porque en todos los arroyos de la China de la India había habido oro pero ya hacía siglos de siglos que habían sido purgados y no había más oro en cambio en América nadie lo había buscado estaba lleno de oro cualquier río y por eso que Atahuey un cacique del Caribe de Santo Domingo y este hecho lo cuenta Marx pero no sabe que lo saca de Bartolomé en las casas y Bartolomé en las casas lo saca del Caribe entonces Marx dice como Bartolomé en las casas estaba el cacique Itahuey que dijo estos españoles tienen un dios y es el oro porque lo buscan con una pasión infinita es el dios de ellos y entonces dijo y que tal si en vez de conservar el oro que hemos juntado para hacer objetos de culto mejor lo tiramos al arroyo a Arimao para que desaparezca y no vengan los españoles a adorar a su dios y entonces tomaron el oro y lo tiraron entonces Marx toma este cuento para mostrar el fetichismo del capital el nuevo dios por el cual van a inmolar millones de seres humanos hasta hoy es el oro y la plata o es decir el dinero el dinero que no más que una mercancía y como el oro es 18 veces más difícil de encontrar más tiempo que encontrar que la plata en el siglo XVI 16 monedas de plata 18 valían para una de oro porque era más escaso y el cobre pues 200 monedas de cobre valían para una de oro porque era más fácil de encontrar o es decir había una relación tiempo valor pero cuál valor valor de cambio pero también objetivación de vida porque yo necesitaba 18 veces más vida humana para producir la plata perdón el oro que la plata y por eso tenía más valor la plata entonces vean ustedes en el intercambio entre clanes por medio del trueque se cambia la mercancía 1 por la mercancía 2 entonces este otro también produce una mercancía y entonces hay mercancía 1 y la del otro mercancía 2 la mercancía de uno va a pasar a la mano del primero y la mercancía esta va a pasar a la otra mano ¿qué va a pasar? va a cambiar de propietario y esto es un problema de derecho y este es un problema político ese es el momento político de constitución de la esencia de la economía porque el derecho tiene que reconocer y garantizar que yo soy propietario de tal cosa por si no es el caos y la ingobernabilidad cada uno se apropia de la cosa de todos y no se puede vivir entonces las sociedades desde muy antiguo dieron en posesión permanente ciertas cosas por ejemplo el rancho la cazucha de un indígena del Caribe que era muy simple era de la pareja y nadie podía venir ni robarle todas las palmas para hacer su casa es de ellos y lo mismo el vestido que ha logrado y lo mismo sus gallinitas o sus puerquitos que ha conseguido hay cosas que son necesarias para la vida y se tiene posesión pero no propiamente propiedad el sentido de la propiedad va a venir mucho después en el desarrollo del neolítico entonces ¿qué hace comprar? lo mío se hace tuyo lo tuyo se hace mío es un problema jurídico pero previo al Estado de Derecho y demás entonces el intercambio entre clanes por medio del trade que se cambia directamente la mercancía un puerco por ejemplo por la mercancía dos las flechas si dicho intercambio se establece institucionalmente en un cierto lugar nace el mercado el mercado el mercado es un lugar y va a ser un lugar central no solo de las aldeas sino de todas las ciudades medievales y de todos los pueblos y aún de nuestras ciudades pero en vez de ser un mercado como era el Zócalo ahora en la calle insurgentes entonces el mercado ya no es una plaza sino es un lugar donde se pueden mostrar las mercancías detrás del vidrio o es decir usted la puede ver pero no se la puede llevar es el mercado pero el mercado se extiende a la ciudad pero se centra en ciertos lugares eso es lo que Marx va a llamar la espacialidad del capital el capital tiene un cuerpo espacial hay barrios de obreros barrios de empresarios y hay lugares que son el mercado pero los mercados ahora son calles avenidas donde se muestran las mercancías para ser compradas en el negocio pero como les digo no para ser apropiadas y por eso el vidrio es muy conveniente no había vidrio antes o no habría vidrio de esa calidad porque ahora es más resistente entonces es véalo pero no lo toque y menos lléveselo entonces el mercado sigue siendo el centro y entonces ahora es el Perisur es una especie de templo del Dios aquel de Itagüey del oro además resplandece con brillo y luces entonces uno entra al gran Dios y Marx dice de un codazo echó a todos los otros dioses del altar de los dioses europeos ¿quién? el capitán y es el fetichismo del capitán hay toda una teología en Marx bien en el último caso del cambio es necesaria una medida que opera como unidad que se aplica a las multas entidades medidas de todas las restantes mercancías y por ello se denomina valor equivalente universal claro primero puede ser el oro después puede ser un billete donde es una especie de certificado documento quienes imprimieron el primer papel moneda los chinos en el siglo IX noveno mil años casi antes que los europeos tenían papel y tenían imprenta imprimían papel moneda y Wang Yanmin allá en 1500 un gran filósofo político en la época de Hobbes un poco antes dice es conveniente papel moneda o la moneda en cobre y entonces toda una disquisición hasta de la inflación la China está muchísimo más avanzada que Europa había descubierto seis siglos antes la imprenta y Tulmin en Cosmópolis un ciudad un gran filósofo norteamericano dice la modernidad quizás surgió con la invención de la imprenta por Gutenberg allá por 1438 ignorante este profesor de Yale que los chinos habían descubierto la imprenta y Gutenberg ciertamente vio textos chinos impresos en papel porque descubrieron el papel en el siglo VI los chinos y empezaron la revolución industrial un siglo antes que Inglaterra y los ingleses van a imitar todos los instrumentos casi de la revolución industrial china bueno esto a los economistas también porque si uno va al Bidipedia y ve revolución industrial la revolución industrial empezó en Inglaterra hasta el Bidipedia se equivoca para menos pero los errores se generalizan entonces la cuestión del dinero es simple se entiende claro después empieza la ciencia económica ya construida cómo se hace un proceso de inflación todo eso eso funciona en las facultades de ciencia económica y se logra matematizar procesos muy interesantes que hacen manejable la economía cotidiana crítica pero no tanto no tanto como decía un economista si la economía fuera una ciencia los economistas serían ricos pero por lo general no son muy ricos y además se produjo la crisis y ellos fueron los primeros en abrir la boca y decir ni lo habíamos pensado y el Fondo Monetario tampoco o decir mire que decía Bunge que la ciencia es el prever el poder decir antes de que acontezca como un eclipse se puede anticipar hasta los chinos y hasta los mayas anticipaban los eclipses eso era ciencia astronómica pero los economistas no pueden prever casi nada van post facto ah se produjo una crisis entonces empezar a encontrar las causas porque ni se les había ocurrido y como salir tampoco no saben y entonces una posibilidad otra posibilidad y van fallando claro porque porque y porque y las excepciones y y al fin bien pero a mí no me importa tanto el desarrollo que si hay ciencia y hay ecuaciones y demás a mí me interesa los supuestos porque para cambiar el sistema hay que repensar los supuestos porque no anda el sistema como tal está destruyendo la tierra y ha entrado una crisis quizás como diría un francés insurmontable que no van a poder fácilmente superar es una crisis muy profunda más que la de 1930 y sospechada bien entonces tenemos el dinero y más allá ahora pensar el tema que la producción de distintas mercancías ¿por qué se produce? ¿por qué se produce que haya producción de distintas mercancías? dice Adam Smith porque hay una propensión al intercambio es decir Adam Smith piensa desde el mercado entonces hay una propensión a intercambiar en el mercado pero no habría algo previo y más lógico y más evidente el ser humano tiene muchas necesidades y por lo tanto tiene muchos tipos de satisfactores y cada uno de esos satisfactores tiene que ser producido y son distintos yo tengo que comer entonces ahí está un arte culinario y hay producción de alimentos claro que la producción de alimentos es mi lo que significa producir alimento antes era conseguir raíces cuando se terminaron había que trasladarse cuando choqué contra otra clan ya no me pude mover entonces tuve que empezar a reproducir las raíces se había terminado el paleolítico empezó el neolítico había que hacer un cultivo intensivo del alimento y entonces todavía que pensar en la tierra pero sobre todo en el agua entonces Osiris ponía como criterio del juicio final y la resurrección primero di de comer al hambriento miren que materialista poner como criterio del acto bueno dar de comer eso a un griego no se le ocurre y tampoco un capitalista pero si se le ocurre a un semita dar de comer al hambriento pero eso supone antropología y se pone una economía en Egipto había muy claro el hecho de que había siete vacas gordas y siete vacas flacas ¿qué son las flacas? crisis crisis económica que hay que hacer hay que juntar los bienes para las crisis cuando se produzcan entonces hay toda una previsión económica pero no puede haber producción racional de alimento sin agua y de paso a la segunda exigencia di de beber al sediento criterio ético pero también hay que dar de beber a las plantas para que se reproduzcan las primeras grandes ciudades no podían existir sino junto a grandes ríos o lagos porque había abundancia de agua y abundancia de limo de tierra que con las inundaciones quedaba bien fecunda fertilizada no es ningún milagro que las grandes culturas hayan sido junto al Nilo en Egipto al Éufrates y al Tigres en la Mesopotamia en el Indo en la Pakistán y en los ríos amarillos en la China y en el lago de Texcoco en México y en el lago Titicaca entre los Inca no es un milagro es una determinación propia de la necesidad también de los vivientes de beber y de los alimentos entonces las grandes civilizaciones surgen en lugares con ríos con agua pero entonces ya supone ahora una técnica de dominación del agua por ejemplo en Egipto venían las grandes inundaciones y tapaba todo y cuando se ve el agua había que retenerla para conservar esa agua porque llueve cero lo que traía la inundación iba a tener que ser hasta el fin de la cosecha entonces ponían muros para que el agua se retuviera entonces si uno está en Egipto ha estado más de una vez ustedes pueden poner un pie en un campo fértil y el otro pie en el desierto y está dividido por un metro hasta donde llegue el agua hay fertilidad hay vegetales hay palmera y después empieza el desierto puro no hay agua se terminó la vida entonces hay que dominar pero entonces de ahí empiezan a decir cuando viene la próxima inundación entonces empiezan a descubrir la relación con los astros y tienen que estudiar la astronomía para saber cuando vienen las inundaciones y luego tienen que saber cómo redistribuir las tierras porque todo es en común a cada uno entonces hay que comenzar a desarrollar la matemática y toda la civilización empieza a crecer en torno al puro hecho de producir el producto porque empieza a surgir una tecnología y una civilización pero para eso se necesita una organización política y viene el faraón pero el faraón tiene que hacerse respetar entonces dicta leyes pero para que esas leyes sean aceptadas tiene que tener poder tiene ejércitos y para que todos estén conformes vienen mitos a justificar el todo entonces miren que interesante el mito Osiris se mete dentro de la conciencia cada una yo me acuerdo estando en Francia leí un libro que se llamaba la interiorización del censor meterse dentro al que me censura meterme dentro la ley que me disciplina y hasta que me explota pero metérmelo dentro entonces eso es la conciencia ética o el super yo en Freud eso es Osiris porque Osiris era un dios que en el juicio final un mito un mito pero un mito muy útil que en el juicio final al muerto le iba a dar la resurrección si cumplía con los preceptos pero miren que interesante el muerto le dice a Osiris que ha hecho de bien le pregunta Osiris y el muerto dice le di pan al hambriento está bueno es un problema económico y no dice le di pan al rico sino al hambriento es un principio crítico de economía eso no lo tiene Adam Smith ni Hayek ni la facultad de ciencia económica darle pan al hambriento eso es lo antieconómico por excelencia porque el hambriento no tiene dinero y entonces como eso de darle limona pero sin embargo era un criterio del juicio era un criterio de ético de bondad era una ética crítica mejor que el derecho napoleónico y moderno por eso las guardias las policías comunitarias de Guerrero ciertamente son un sistema de seguridad mayor que la policía oficial del estado ¿por qué? porque la del estado está corrompida y depende de un poder corrompido en cambio la comunidad ¿cómo va a estar corrompida? si lo que quiere está vivir en seguridad entonces crea su policía comunitaria y se acabó el crimen y se acabó la droga en 200 comunidades ahora el gobernador de Guerrero quiere poner a la policía comunitaria debajo como auxiliar de la policía oficial mañana o pasado le dirán mi artículo en la jornada léanlo porque es parte de mi cátedra salió hoy ah salió hoy salió hoy ah mira esta mañana tan temprano que ni lo he leído salió hoy así que compren la jornada eso es economía al día y además derecho yo digo cuay de que la policía comunitaria se ponga a disposición de la policía oficial van a tener que responder a la policía oficial al gobernador a la corrupción y la comunidad va a quedar como antes perforada por todos lados en el 95 las comunidades empezaron a organizar su policía ¿ustedes saben quién fue su enemigo? la policía oficial durante 5 años tuvieron que luchar contra la policía ¿por qué? se le acabó el negocio porque si si el crimen cobra cuotas también la policía cobra en cambio la comunidad no cobra porque es su vida entonces la comunidad por un derecho anterior a la constitución atención la constitución no es el único fundamento de la legalidad el pueblo dice la constitución artículo 3 el pueblo es soberano el único y el estado es soberano por delegación del pueblo quiere decir que una comunidad es anterior a la constitución y además esas comunidades son anteriores al estado de indias y anterior al estado mexicano porque son de miles de años que viven ahí entonces esa comunidad tiene una soberanía que tiene derecho a fundar su policía y se la habían reconocido a su autonomía y también su poder de juzgar y de meter no meter presos no necesitan prisiones de castigar a los asesinos y a los infractores pero además reducándolos y no metiéndole a las universidades de excelencia del crimen que son las cárceles y los reclusorios donde el estado no solo no puede asegurar la seguridad al pueblo sino que tampoco puede asegurar la reeducación de los criminales y sabe que está educando más criminales en los reclusorios todo corrupto entonces mi artículo si lo leen van a decir las comunidades tienen derecho a tener su policía y huay de que se subordinen a la policía del estado en guerrero y federal de la policía federal si lo hacen están corrompidas se terminaron y las comunidades no lo dejarán y miren que interesante el sandin zapatismo organizó un ejército un error porque fue el último error de la antigua tradición de la revolución lucho contra el estado y por lo tanto un ejército contra un ejército eran los guerrilleros los zapatistas todavía tienen ese modelo estas comunidades que no tienen ningún intelectual ni de la universidad autónoma de Iztapalapa que es un gran personaje pero todavía es un importado en el campo ningún intelectual no hay ninguno de ninguna universidad ellos mismos dijeron vamos a hacer nuestra policía nos dijeron un ejército una humilde policía el ejército tiene sus funciones que defendernos de los poderes extranjeros voy a decir con Guatemala va a ser peor no hay problema y contra Estados Unidos que se puede hacer en realidad podríamos como Costa Rica disolver el ejército no tiene ninguna función porque nuestro enemigo sería Estados Unidos y parece que es demasiado grande entonces mejor sería tener una buena policía como tiene Costa Rica y por eso que es el país más democrático de Centroamérica y también incluyendo México y Centroamérica hicieron una policía al fin que se le dio autonomía y se acabó el crimen me salí de tema no me salí de tema porque ellos ahora sí pueden encarar el juzgar a los criminales reeducarlos y no matarlos ni aprisionarlos en una prisión no tienen prisión la comunidad se encarga de reeducarlos pero ahora viene el tercer momento que es la producción ahora viene el momento económico tienen que producir para comer y ahora sí le podemos prestar ayuda a todos para que pasen del nivel político de la autonomía y la seguridad al nivel de la alimentación y el desarrollo de la vida de ellos en coherencia con sus tradiciones es una experiencia extraordinaria por eso me estoy jugando por ellos que me parece además el modelo más generalizable con respecto a mis clases la 16 tesis de economía política va a terminar con alternativa más allá del capitalismo y en Guerrero se está produciendo eso ya entonces hay que abrir los ojos y ponerse al servicio si alguno quiere hacer algún servicio haga el servicio social en Guerrero hay muchachos de derecho donde he dado cursos en Acapulco de derecho que lo que están haciendo es codificando los dictámenes de uso y costumbre por lo que juzgan a los que no cumplen con la ley entonces está surgiendo una jurisprudencia de las comunidades de la crack y entonces hay jóvenes que saben de derecho que le están ayudando a codificar su derecho que nunca había sido codificado eso es un servicio universitario en el derecho ahora necesitamos ayudarlo en la economía también y entonces ahí van a surgir comunidades muy interesantes en fin ya veremos pero están al nivel del neolítico casi y por eso que pueden ser ejemplares para muchas comunidades en América Latina en el África y en el Asia o es decir son experiencias generalizables de alto nivel hay que saber descubrir por donde está surgiendo el mundo nuevo no va a surgir con un proyecto bien clarito más allá del capitalismo van surgiendo por miles de experiencias al cual hay que saber detectar con criterios que los que voy a dar más adelante bueno el tema entonces no es por una inclinación al intercambio en el mercado que se distribuyen los tipos de trabajo sino que los distintos tipos de trabajo están exigidos porque tenemos distintas necesidades que les exigen distintos productos o satisfactores es decir tú tomar agua entonces tiene que haber alguien que sea el técnico en aguas ¿qué significa? los incas tenían acueductos hasta de 400 kilómetros ¡guau! porque hacían acueductos en las montañas y esto regaba los terrenos un año que dejaron de conservar sus acueductos por la conquista se rompieron los acueductos y empezó el hambre porque ya no estaban los incas para regular la distribución del agua y fue una pobreza gigantesca desnutrición peste y se fue el 80% de la población se murió ni siquiera por la conquista sino porque rompieron los acueductos entonces había unos especialistas en los acueductos cada familia quedaba el acueducto en lo que le correspondía cada aldea los kilómetros que le correspondía y los 400 kilómetros no se perdían una gota de agua iban ahí día por día sacando las plantitas poniendo los impermeabilizadores de la época y funcionaban perfecto división del trabajo responsables del agua responsables de la semilla responsables de la distribución de la tierra Carlos Mariategui dice el imperio inca aunque era un imperio dominador había una regulación de lo común nadie sufría hambre no había una palabra para limosnero pues si Kant dice es bueno o malo dar limosna y cree que esa discusión es universal no un quechua del Perú le hubiera preguntado a Kant limosna ¿qué significa limosna? ah limosna cuando hay un pobre que no puede vivir entonces pide dinero a los otros ah no tengo ni palabra ni concepto para eso no hay ninguno en el Perú no había la palabra entonces hasta el ejemplo de Kant era eurocéntrico porque no sabía que había cultura donde no había limosnero entonces era muy distinto además cada niño que nacía recibía un terreno no una cédula y tiraba para morirse un terreno y cuando moría se redistribuía y si era tenía un defecto lo alquilaba y podía vivir aunque fuera paralítico ah eso sí que cada niño que nacía surgía con su pan debajo del brazo y se lo daba a la comunidad y no se terminaba porque era un terreno fantástico ese era un sistema por eso Carlos Mariategui dice ahí tenemos el primer socialismo del cual va a imitar los socialistas europeos y del cual va a salir Marx el primer capítulo es nuestro latinoamericano los incas y también los aztecas pero después las reducciones guaraníticas de los jesuitas y los franciscanos que lo único que hicieron es organizar el uso común de la terra mater por parte de los tupi guaraní no inventaron nada nuevo lo que le hicieron es una organización urbana le pusieron un muro cuadras escuelas un templo claro ahí le sacaron sus tradiciones y elegían sus alcaldes y lo hicieron urbano lo hicieron pasar de nómades al neolítico una revolución civilizatoria pero toda la posesión era común y las reducciones jesuíticas al Paraguay tenían casi un millón de cabezas de ganado de vacas tenían tenían carne para un siglo y carneaban sus vacas y comían y claro los indígenas que estaban en la selva decían bucha estos sí que están bien entonces pedían permiso para hacer su reducción y iban creciendo y eso fue el socialismo de las indias que fue escrito en todas las lenguas polaco ruso alemán porque había jesuitas de todos los países y esto lo leyó Morelli los grandes Babbeuf los socialistas antes de los utópicos y después surgió el socialismo utópico y científico y de ahí salió el socialismo del siglo XIX y XX latinoamericano somos el origen digo esto para que no crean que estamos empezando somos los maestros de muchas cosas nomás que las hemos olvidado nos los han hecho olvidar y lo peor que algunos creen que nunca existió entonces esos son los ignorantes de creen sabios y entonces hay división del trabajo porque hay división de necesidades y Sahagún dice en en sus trabajos que expresan el pensamiento de sus alumnos de la escuela Tlatelolco que eran jóvenes aztecas que conocían su cultura que había hasta 360 oficios oficios distintos o es decir división del trabajo había muchos tipos de trabajo y muchos tipos de productos en el imperio azteca entonces ese trabajo vivo uno trabajo vivo dos son 380 producción de bienes distintos que se intercambian en el mercado desde la unidad de medida que se llama dinero y entonces ahí surgen las instituciones económicas como en la política hay instituciones económicas el trabajo humano se institucionaliza y se tiene que institucionalizar pero ahí podríamos volver a lo que ya dije en largos capítulos de mi política el anarquismo está en contra de la institución en el sentido noble de que toda institución exige una cierta disciplina pero disciplina no es lo mismo aunque para Foucault es lo mismo que dominación el agricultor tiene que tener disciplina tiene que gastarse temprano tiene que sacar los yuyos del campo tiene que trabajar en el invierno en su campo para cuando venga el verano haya puesto los surcos y con el agua del acueducto llegue el agua y produzca buena papa no maíz entre los incas y cantidad de papa cuando uno va a Bolivia ahí a la casa de Juan José que tipo de papas hay y de comida no se imaginan ustedes hay como 40 tipos de comida pregúntenle a Juan José cuando me reemplace los tipos porque así como acá hay jitomates de todos los tipos y para un italiano que habla el pomodoro para un italiano el tomate fundamental para la pasta que viene de la China así que los italianos comen folclóricamente el tomate mexicano y la pasta china los dos extranjeros pero no lo saben los dos tomados de las colonias pero ellos conocen el tomate rojo redondito que es uno de los tipos acá chiquitos verdes de todos los colores porque aquí es donde surgió el tomate es lo mismo donde surgió el ser humano vayan ustedes a Kenia y a Uganda y ahí van a haber muchos tipos de primates entonces ahí se dan cuenta que surgió el género humano porque había muchos tipos de seres humanos ya que el hongo sapiens se limpió los últimos que quedaban de las otras especies porque eran más inteligentes más ágiles en fin tenía ventaja y quedó solito al fin entonces en lugar de origen es donde hay multiplicidad entonces no hay lugar como el imperio inca para ver todos los tipos de papas posibles porque ahí surgió la papa y el camote yo le llamo la cultura del pacífico la cultura del camote porque el tagalo y en Indonesia el tagalo de Filipinas y en los quechuas y los aztecas el camote es la papa dulce y tiene la misma palabra en todas partes en todo el pacífico hasta en Nueva Zelanda entonces es un producto de la agricultura muy especial y muy rico ya tiene el azúcar incorporado aunque no había azúcar que se extrajo de Indonesia en el siglo XVI entonces chocolate se le puso azúcar y ya no concebimos el chocolate con sal que es lo propio del inventor del chocolate bueno no hay hay también en la economía instituciones y entonces para mí fue como una nueva pregunta que me hice porque nunca me la había hecho el trabajo al principio es indiferenciado en un clan muy primitivo el paleolítico un niño aprende todos los oficios y a los 18 años pues ya sabe todo lo que tiene que saber en la tribu sabe cómo se alimenta dónde están se casan los animales ya sabe cómo hacer su flecha y se terminó su posibilidad a medida que la humanidad va creciendo en su desarrollo desarrollo de la vida y de los instrumentos los instrumentos se van diferenciando se van haciendo más difícil y cada vez hay que ser más técnico en la producción de alguno de ellos y surgen los oficios pero de la misma manera van surgiendo las grandes instituciones económicas la institución forma un sistema económico lo económico no se da por actos aislados son actos prácticos productivos sistémicos porque no puedo sino trabajar en un muy complejo sistema que cuando va avanzando y llegamos al neolítico es inmenso 380 oficios le puede dar tal idea de la complejidad de la economía en el imperio azteca era casi como hoy ya había una diferenciación de todo el sistema en último terno se comprende si se tiene en cuenta la gestión y asignación del excedente de la producción lo común que se acumula como la riqueza de la comunidad quiero hablar de lo siguiente el ser humano por su capacidad práctico productiva inteligente produce más que lo que necesita para vivir en el paleolítico se dice que era una cultura de la abundancia con 4 o 5 días horas de trabajo por día en el Amazon un tupi guaraní lograba recolectar sus alimentos y luego ya no necesitaba trabajar más era una cultura de la abundancia y después ya lo usaba para los cultos para las tradiciones para otras tareas claro en Egipto ya mucho más desarrollado ese excedente era ahora gestionado por una clase oligárquica sacerdotal faraónica militar que a su vez hacía por ejemplo las pirámides las pirámides eran tumbas donde la clase aristocrática sobre todo el faraón esperaba la resurrección pero al mismo tiempo era el símbolo del poder del Estado Samir Amin dice que el Egipto era ya un Estado Holloway dice el Estado es burgués yo digo tiene más de 5.000 años pero el Estado burgués es muy especial y el que hay que superar es el Estado burgués no el Estado es la diferencia y hay que superar el mercado capitalista pero no el mercado y el dinero capitalista pero no el dinero y así todo así todo porque si no nos proponemos una utopía imposible donde vamos a destruir las instituciones que no se pueden destruir porque entonces sería la aniquilación del ser humano y eso es lo que pasa en el proyecto para decirlo rápido aunque va a ser el tema de la tesis 15 se pensó superar el capitalismo por todo el poder a los soviéticos eliminación del dinero del mercado y pasar a la democracia directa una ingobernabilidad total y falta de organización y la gente se empezaba a morir de hambre porque ¿quién producía? nadie porque estaban discutiendo ¿cómo iban a producir? entonces en 1921 Lenin dijo no miren la discusión está bien pero vamos a tener que pasar a organizar la cosa nueva política económica el NEP y se pasó del anarquismo a la burocracia soviética y el socialismo nunca se cumplió se lo saltaron ¿y por qué? bueno porque hubo un ideal imposible queriéndolo realizar empíricamente y como era imposible improvisaron un sistema burocrático que fracasó como va a fracasar el capitalismo dos efectos de la modernidad también el socialismo vamos a leer los textos de Marx y van a ver que Marx no propone el socialismo real propone algo distinto mucho más abierto y entonces nos deja abierta la puerta para una alternativa distinta todo sistema va a tener entonces un esquema que lo que pasa que recién lo propongo en la tesis 4.13 que es la próxima un esquema que dice lo siguiente el ser humano produce más de lo que necesita inmediatamente para la reproducción de la vida y es un excedente y ese el manejo de ese excedente es el que nos ayuda a definir un sistema por ejemplo en Egipto el campesinado tenía una gran producción eran unos 3 millones de habitantes muy fecundo porque el limo estaba fecundizado por las grandes inundaciones entonces salía un trigo fenomenal el triguero del imperio romano cuando Egipto se ha incorporado al imperio romano es Egipto no es Francia ni Grecia ni nadie Egipto alimentaba el imperio romano que eran unos 30 millones de habitantes entraban 4 veces en México y si contamos a los latinos mexicanos 5 veces entraba el imperio romano en México y Egipto tenía unos 3 millones en la época del imperio romano pero era una economía muy rica sobre el cauce de un río que tenía unos 10 kilómetros de lado a lado pero mil y pico de kilómetros de largo y entonces una fecundidad que los 3 millones vivían muy bien entonces el campesinado producía más de lo que necesitaba inmediatamente para vivir entonces había una oligarquía sacerdotal faraónica militar comercial etcétera que dominaba a esos campesinos y se apropiaba del excedente que era un tributo que pagaban ahora ese tributo que pagaban es un excedente y había que justificar por qué se pagaba porque se veía había que llevarlo en carros y se ponían en grandes trigueros en grandes depósitos para siete vacas flacas entonces la gente lo hacía también con un sentido que si es verdad cuando nos viene la hambruna se vuelve a repartir alimento a la gente que ha contribuido así que es beneficioso pero además con eso se pagaban los que hacían las pirámides y los caminos y los acueductos y todo lo que hacía el Estado egipcio y veían las obras de tal manera que con los mitos que lo justificaba y los efectos la gente creaba un cierto consenso a la dominación pero era un manejo del excedente eso empezó más allá de hace cinco mil años pero al menos hace cinco mil años en las gran dinastías primeras egipcias que son las más organizadas de la llamada antigüedad muy organizada porque era un río entonces era muy fácil la gestión de todo el sistema usted agarraba las fuentes que era la primer catarata y dominaba todo el Egipto y además hay que estar ahí Estado y es interesante la primer catarata cae el agua y hay una gran piedra y ahí marcaban el nivel que llegaba el agua en cada año porque si venía mucha agua en la primer catarata ya sabían cuánta agua iba a haber y qué tipo de inundación si venía poquito a arreglarse compañero porque no va a haber agua y si hay demasiada no va a arrastrar a todos entonces estaba muy atento y entonces uno tiene ahí un cálculo de los últimos tres mil años de las cataratas año por año fantástico extraordinario una piedra donde está anotada hasta la fecha y ahí está una isla que se llama de Alefantina Elefantes y ahí hubo un grupo de judíos que tradujeron la biblia judía del hebreo al griego y eso es una transformación capital para la historia de la filosofía porque entonces un concepto semita lo vertieron en griego en Elefantina el año 200 más o menos antes de la era común y esa versión griega va a ser trabajada después por los cristianos y va a entrar a todo el pensamiento griego y va a constituir después la cultura occidental esa época desde 3 mil años antes de la era común hasta el 1492 descubrimiento de América esos 5 mil años los he trabajado siglo por siglo y los he trabajado filosóficamente el humanismo semita es una manera de ver las cosas el humanismo griego es otra manera y el tercer libro es cuando chocan cuando lo helenístico penetra lo lo semita y constituye el fenómeno del cristianismo que va a llegar a la manera de la cristiandad metropolitana con los conquistadores en México y tenemos a Cortés pero tenemos toda nuestra época colonial y nuestro barroco y nuestros templos y nuestras misiones y todo esto y es incomprensible México sin volver a las cataratas primeras del Egipto cuando uno tiene una historia mundial como la tengo yo y entonces se entiende muchas cosas y puedo hablar con un chino un hindú un bantú porque estamos en una visión de la historia mundial y en cambio nos enseñan una historia provinciana mexicana chiquita y entonces no entendemos nada de cómo es la historia ni sabemos qué lugar ocupamos y por qué hemos sido borrados de ella y por qué debemos volver a entrar en la historia lo mío es para eso es un proyecto histórico mundial más que los que algunos creen porque hay muchas cosas bien el manejo del excedente nos va a determinar la historia de la economía y el excedente capitalista va a ser plusvalor pero como bien dice Marx no se ve es invisible y entonces es el primer excedente que no ve ni el que lo produce ni el que lo posee ni el obrero ve lo que el excedente ni tampoco el que se apropia del excedente porque es el plusvalor invisible y Marx con algunas categorías hegelianas superando a Hegel muestra el porqué de la invisibilidad del excedente capitalista y al mostrarlo describe el mundo categorial capitalista como eso y eso es crítico porque toda la economía capitalista oculta su esencia van a ver cómo es la cosa y la economía hoy científica es una economía fetichista y racional en su fundamento en su doctrina de la inflación del mercado del banco de la moneda esos capítulos andan suponiendo el capitalismo como naturaleza pero cuando el capitalismo sea considerado el sistema histórico que se va a ir toda esa economía va a desaparecer pero creía que era eterna no tiene que saber que es temporal y que puede funcionar pero puede saber por qué se produce una cierta inflación más o menos como la meteorología mañana va a llover y hay un cielo en pleno la economía es más o menos como la meteorología más o menos claro hay invierno y verano y eso se sabe pero este verano va a ser muy caliente y hay que sacar los suéteres bien entonces en el caso de un sistema comunitario originario tales como los clanes las tribus o los pueblos originarios de América o aún las comunidades de Guerrero también del África y muchos de la India y en otras partes el que trabaja y el que gestiona el sistema y su excedente son los mismos actores en comunidad de patrimonio uso y consumo y forman por ello una comunidad igualitaria y en ese sentido casi utópica porque ahí hay poca explotación no diré que no hay ninguna pero hay menos una vez que las comunidades ocuparon prácticamente el planeta en el paleolítico comenzaron a encontrar otras comunidades que disputaban los recursos la caza la pesca las raíces de los recolectores hubo que comenzar la obtención más intensiva de todos ellos las aldeas se transformaron en pequeñas ciudades el sistema igualitario o equivalencial le llama Arnon Peters sistema equivalencial donde todos eran gestores de lo común se distorsionará y se producirán desigualdades crecientes que pondremos en la tesis 4 y el capitalismo por supuesto es el extremo de la desigualdad donde una persona puede tener millones de veces más bien que otras el emperador romano cuántas veces tenía bienes de uso mayor que un campesino tres o cuatro veces no podía tener más para andar pues podía andar con un caballo de pura sangre entonces iba más rápido pero el otro iba con su asno pero no iba tan lento para tener una buena casa tendría una casa más grande que además era más incómoda porque para llegar a su baño tenía que caminar más era mejor tenerlo cerca debo decirle que los griegos sí tenían baño y los romanos y casi en la forma de nuestros baños estaba en Filipo y en el en el estadio de Filipo estaban los baños de los atletas y me llamó la atención casi nuestros WC casi iguales eran muy desarrollados pero en Carlos en Francia Luis XIV no tenía baño le llevaban una galerita ahí para que hiciera su necesidad y después la corte lo tiraba en otro lugar no había baño estaban peor que los romanos pero además la diferencia era mínima no podían comer demasiado mejor porque no le llegaban los alimentos se podrían en el camino en cambio ahora pues entre el que va a pie o en un asno y el que va en un jet privado también es la diferencia entre un Will Gates que tiene 44 mil millones de dólares y otro que gana un salario mínimo ¡uh! qué cosa ¿no? uno tiene unos palacios ahí en distintas partes aunque cuando son autoridades dicen tengo cuatro propiedades pero vamos a ver cuánto cuesta cada una quizás un palacio en Miami que cuesta un millón de dólares y eso los que no tienen prestanombre que no se conocen pero en fin hoy es desproporcionada la relación voy a decir la pobreza es relativa y absolutamente peor que nunca hay un trabajo sobre los campesinos mayas en Honduras y en los cementerios se ve el tamaño de las personas la alimentación por los excrementos y se puede ver que un campesino maya tenía más altura y estaba físicamente mejor constituido que hoy un campesino hondureño entonces a veces hasta absolutamente los pobres hoy son más pobres que antes pero relativamente ni hablar son miles de veces más pobres porque la pobreza al fin es relativa el emperador romano no tenía ni auto ni televisión ni computadora ni nada era casi igual que un pobre de hoy la verdad que un emperador romano sería de clase media baja en este momento y además con complejo porque no le gustaría mirar todas esas cosas bueno dejemos ahí para analizar justamente un punto en los últimos cinco minutos que es lo siguiente voy a usar la palabra mundo y campo el ser humano vive en un mundo y eso sería Heidegger es la ontología el mundo es el mundo contemporáneo pero es el mundo mexicano actual y es el mundo de mi familia o de mi barrio es un concepto ontológico existencial los filósofos que han leído Heidegger entienden los que no sería bueno que le dieran una mirada porque tiene una significación enorme para la ciencia campo es un mundo específico hay un campo político un campo económico un campo cultural hay muchos campos campos son totalidades de sentido con un lenguaje y con funciones entonces yo puedo hablar de que en el mundo contemporáneo mexicano de la modernidad hay un campo económico y el campo económico es todo lo que se juega dentro de la producción el consumo y el intercambio del ser humano como trabajo vivo pero el campo no es lo mismo que el sistema el sistema es más abstracto y si campo me sirve Bourdieu para definirlo sistema me sirve más Luhmann Niklas Luhmann que es más abstracto entonces en el campo económico puede haber muchos sistemas entonces puede haber un sistema socialista un sistema capitalista un sistema de autoproducción de una sociedad autónoma en las montañas de Oaxaca puede haber muchos sistemas hoy en la tierra aunque el hegemónico y que se globaliza es el capitalismo pero ahí puede haber otros entonces sistema significa una totalidad constituida por ciertas instituciones entonces una cosa es el campo político y el sistema más hegemónico es el liberalismo político pero el liberalismo en el campo económico tiene como correlato el sistema capitalista entonces no es lo mismo el sistema liberal político que el sistema económico capitalista y la clase social es una categoría propia del campo económico porque el trabajo vivo va a ser subsumido en una totalidad como clase una tendencia del socialismo y del marxismo tradicional no de Marx pero leninista más bien quiso explicar todo lo político literario estético todo desde la lucha de clases por ejemplo pero eso es una categoría económica entonces había un economicismo y por eso entonces que los otros campos perdían profundidad y perdían lo específico de ellos ¿cómo voy a ser una estética solo pensando que la estética imperante justifica la dominación del capital claro que es también eso desde el punto de vista económico pero también tengo que pensar una estética que no solo sea justificación del capitalismo sino también puede ser un elemento liberador del capitalismo y en ese caso hay una creatividad estética que puede definirse de otra manera y en la política el sujeto no es la clase es el ciudadano y el ciudadano a su vez va a formar parte de una sociedad civil y política y puede haber movimientos sociales y el movimiento social ya si es una intercesión entre lo económico y lo político pero no es la clase social sino que es un movimiento social porque es parte de la sociedad política entonces Marx desarrolló un marco categorial económico extraordinario en su primer tomo y manuscritos del tomo 2 y 3 y cantidad de reflexiones económicas en el campo político se quedó mucho más atrás no escribió tres tomos sobre el Estado ni desarrolló todo un campo teórico de la política mis 20 tesis de política intenta lejanamente desarrollar las categorías políticas en coherencia con el pensamiento económico de Marx ya lo hice pero eso es el desarrollo de categorías para entender el campo político ahora vamos a desarrollar las categorías para entender el campo económico desde Marx que es justamente su aporte económico no es literario ni político ni estético ni otro tiene influencia y puede hacer una interpretación de la influencia pero sería un abuso metódico el tomarlo económico como infraestructura de toda la ciencia y eso es lo que pasó con el marxismo tradicionalmente pienso yo entonces también tenemos que darnos cuenta de que hay un campo económico hay un sistema económico capitalista pero este también tiene su historia entonces una de las claves para mí para entender toda esa historia es ver cómo se manejó el excedente en cada sistema quiénes lo manejaron quiénes fueron los dominados que perdían control de ese excedente y que era controlado contra ellos no es lo mismo un sistema tributario que un sistema esclavista que un sistema feudal que un sistema capitalista que un sistema socialista en el socialismo también hay excedente el trabajador ya veremos produce más de lo que necesita para vivir se le da como salario parte de la producción que ha hecho pero no se paga con ello el valor del trabajo por lo tanto no es un capitalismo de estado el socialismo real es otro sistema económico que tiene otro tipo de alienación que el capitalismo y que también es moderno y como pensamos que el proyecto alternativo futuro no es ni moderno ni capitalista el socialismo también real del siglo XX se queda en el siglo XX y habrá que idear algo distinto socialismo del siglo XXI puede ser o será quizás algo más rico que el socialismo y ponerle ese nombre sería meterle un corsé que lo disminuye no sé lo dejo abierto no le voy a llamar socialismo del siglo XXI pero tampoco se lo niego a Venezuela de nombrarlo como ideal o a Hugo Chávez pero no me voy a jugar por el nombre sino por los contenidos entonces la idea es que desde hace por lo menos 5.000 años hay sistemas no equivalenciales donde grupos y minorías manejan el excedente del trabajo de las mayorías de distintas maneras y el último tipo más sutil y más oculto y al mismo tiempo más efectivo en cuanto a dominación es el capitalismo pero entonces la superación del capitalismo no va a ser solo superación de los últimos 5 siglos porque el capitalismo es simultáneo a la modernidad al colonialismo al eurocentrismo y a otros fenómenos el capitalismo propiamente dicho tiene 5 siglos aunque tiene sus antecedentes en las ciudades europeas donde el maestro trabajaba con aprendices y empezaba a acumular plus valor desde el siglo 11 12 pero era minúsculo solamente con la masiva intervención de la acumulación del oro la plata y los productos tropicales coloniales el capitalismo surge en el siglo 16 fin del 15 5 siglos pero la crisis actual no es solo de los 5 siglos es de los 5000 años últimos como decía Gunther Frank el sistema de los 5000 años surgió en el manejo oligárquico del neolítico donde minorías se apropiaban o gestionaban el excedente de la población en la Mesopotamia en el Egipto en la India en la China entre los aztecas y entre los mayas y entre los incas ahí también había un manejo oligárquico del excedente pero era mucho más compartido porque había menos instrumentos de dominación y entonces la gente vivía todavía más cerca de una gestión de lo común pero había ya manejo estatal del excedente como dominación entonces quizás la crisis que vivimos sea mucho más grave de lo que se piensa no es el fin del capitalismo sino el fin de los sistemas no equivalenciales o es decir la humanidad va cobrando conciencia de eso que produce y que no se lo devuelve y que está oculto pero lo empieza a ver y ahora ya no es tan fácil que se lo roben por la información por la comunicación por la revolución cibernética y electrónica entonces se está transformando la humanidad en una comunidad de conocimiento que se va a transformar en una democracia participativa que ya no va a dejar que los representantes sigan haciendo lo que están haciendo y esto pasado a la economía vamos a ver qué significa porque entonces es una revolución de las instituciones económicas pero no una eliminación de todas sino de algunas y más bien la transformación de las más importantes y vamos a ver qué tipo de transformación y cuáles son los criterios de transformación que van a ser la luz que ilumine el progresivo cumplimiento de una alternativa que no puede anticiparse sino en la praxis cotidiana entonces si me dicen y bueno usted critica al capitalismo y cuál es su alternativa al capitalismo yo le puedo decir mire cuando el capitalismo fue la alternativa al feudalismo nadie podía describir lo que iba a hacer se fue haciendo y después de dos o tres siglos se vio que el feudalismo había desaparecido y estos nuevos sistemas se habían puesto cuán, cómo día a día y con criterios esos criterios es lo que hay que criticar y formular otros criterios y otros principios que nos permitan elegir en cada caso qué hay que hacer y la elección coherente de lo que hay que hacer va construyendo un proyecto un alternativo entonces también yo mismo tengo que ahora modificar mi concepto de proyecto no hay un proyecto futuro como futuro hay principios que iluminan la elección cotidiana de las posibilidades que se presentan que elegidas coherentemente van construyendo la alternativa entonces lo importante son los principios y da la casualidad que son principios éticos nunca se había pensado y la economía tiene principios éticos que no le voy a llamar éticos van a ser principios normativos que es distinto y voy a explicar la diferencia ya lo expliqué en la política lo explicaré en la economía no es la ética en la economía sino los principios normativos de la economía misma sin la cual la economía no es economía sino que robo que es dominación y que es injusticia y es el capitalismo entonces otro tipo de economía significa otros criterios que hay que definir a priori eso sí y con ellos como faroles que tiene el minero en la frente decir voy a hacer el túnel pero ¿a dónde va el túnel? no sé donde haya plata si hay plata por aquí voy a ir haciéndolo y después entonces siguiendo donde había plata haría un túnel y cuando mire la vista atrás es que me daré cuenta de lo que he hecho el criterio era buscar la plata voy a decir buscar la realización de esos principios van a ver que no es tan complicada la cosa y es comprensible y entonces pues se hace realista pero crítica y no una cosa estrafalaria la revolución se hace todos los días como transformación pero no pisando el palito de una mera reforma sino una transformación esencial si me doy cuenta cuáles son los principios son las cuatro y vamos a poner esta tesis y la que sigue la que sigue es la tesis cuatro que se la enuncio sistemas económicos no equivalenciales la propiedad y la gestión heterónoma del excedente y estos son las grandes culturas neolíticas hace cinco mil años entonces ¿qué significa ese tipo de estructuras económicas de dominación? entonces el problema no es tan cercano no son quinientos años son al menos cinco mil seguimos la carpeta de las firmas no se lo olviden esta es la primera clase en la que asisto pero estoy inscrito no sabía donde la carpeta de las firmas hay tres o cuatro lugares libres no se lo olviden